Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Hoy es martes y ya saben de qué va el video así que vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el contenido, ¿bien? Y como hoy es martes muchachos, ya sabemos es la hora destacada es de 18 a 19 horas, horario local y hoy toca Zill, muchachos, sí, toca Zill y la verdad que es un lindo Pokémon es un muy buen Pokémon para PvP es muy tanque pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante vamos a tener un bonus de doble de polvo estelar que ya simplemente con ese bonus ya es recomendable y worth jugar la hora destacada si ustedes tienen Pokémon guardados en sus cajitas también pueden aprovecharlos para atraparlos en ese momento en donde van a tener más cantidad de polvos estelares básicamente si queremos un Zill para la liga de 500 vamos a necesitar un Zill 0-13-13 va a quedar en un CP de 500 con nivel 21.5 si queremos un Dugon para PvP en liga de 1500 vamos a necesitar un 0-12-15 y nos va a quedar en 1498 DCP con un nivel de 29.5 no queda tan mal la verdad y si queremos un Dugon para la liga ultra vamos a querer un Dugon 15-15-15 o sea 100% perfecto y nos queda en un CP de 2245 a nivel 50 una vez hablado de esto vamos a pasar a PvP Box señores y vamos a analizar rápidamente a lo que viene siendo Dugon vamos a pasar acá ocupa el puesto número 131 de la liga super de la liga 1500 y podemos ver que ocupan los ataques de Ice Shark que creo que es Canto Helado Ice Windy que es Viento Vuelo y Water Pulse que es Hidropulso tiene dos ataques Legacy por eso es que está tan arriba en el top si desplegamos la pestañita podemos ver que las K-Wins o las peleas que va a ganar serían Mandibus, Trevenant, Swampert, Skarmory y Azumarri ojo ojo que les gana a muy buenos Pokés y pierde contra Registil, Medicham, Warrein Stunfish de Galar Stunfish de Galar y Sable cuidado ahí en la performance lo podemos ver que está bastante balanceado está bastante bien en términos generales digamos y tiene un ataque de 102,8 una defensa de 133,8 y una estamina de 154 bastante, bastante vida y si seguimos bajando podemos ver los ataques que aprende Dewon que en este caso Ice Shark sería el Legacy y Ice Windy que también sería el Legacy esos dos ataques los tiene que tener sí o sí Dewon para que sea digamos relevante en las copas el Frostbreath y Iron Tail la verdad que con Dewon no sirven y bueno acá como Peebuck lo recomienda con Water Pulse para tener esa cobertura extra digamos cuando pelean con, qué sé yo por ejemplo, gemones tipo roca le pueden tirar un Water Pulse y hacerle un poco más de daño que lo que viene siendo un Ice Windy que lo resiste, ¿no? básicamente pero bueno, seguimos bajando por acá el tipo primario es el agua y el tipo secundario es el hielo las debilidades son eléctrico, lucha, planta y roca las resistencias al hielo y al agua también pokémones similares que esto tampoco nunca lo digo pero tenemos pokémones similares también al Apras la playa Shadow Warrain Arctic 1 Cloyster Sileo Cloyster Shadow y Warrain Shadow que bueno, Warrain está en todos en todos lados y ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la Liga Ultra que también la tengo por aquí los mismos ataques tienen que tener también tiene que ser XL a nivel 50 ya lo dijimos acá cambian un poquito lo que vienen siendo las matches podemos ver que le puede ganar a Mandebus a Muk de Alola a Giratina Alterado Umbreon y Talon pierde contra Warrain contra Cresselia contra Stumpfisk de Galar contra Swampert y contra Swampert Oscuro acá podemos ver como la performance baja bastante digamos a lo que es la Liga la Liga Super podemos ver acá el cambio es bastante bastante notorio la verdad es bastante notorio por eso yo a Diogo no lo recomiendo para la Liga de 2500 sí debe haber gente que lo lleve en la Liga de 2500 pero no es lo recomendado tampoco podemos ver que tiene un ataque de 129,4 defensa de 161,3 y 186 de estamina sí, tiene más vida y más defensa y más ataques pero Diogo no se caracteriza por tener mucho ataque sino por cómo resiste esta foca y vaya por Dios cómo resiste esta foca ya lo van a ver y de acá tampoco hay mucho que decir ya lo dijimos anteriormente así que pasemos directamente a ver cuánto pega y cuánto aguanta que ya les voy diciendo que no pega tanto sino que aguanta pero una barbaridad y ahora sí y ahora sí vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Diogo me tomé la libertad y el atrevimiento de poner digamos los IVs de cada Pokémon del lado izquierdo podemos ver a mi propio Diogo Diogo ranking 20 y del lado derecho los Pokés que me va tirando mi buen amigo Bomber Boy que desde acá te mando un saludo y muchísimas gracias por ayudarme siempre a hacer este tipo de videos que sin él esto no sería posible la verdad así que muchas muchas gracias y como pudimos ver ahí una onda tóxica de Swampert no le sacó ni siquiera ni siquiera la mitad de la vida así que es bastante bastante tan que son este señor lo que sí tengo que decir también muchachos es que usamos digamos los primeros top 10 de la liga abierta de la Super para probar con Diogo por el simple hecho de que ya los game matches digamos ya los dije en el video y no hace falta ni siquiera repetir en peleas en términos de pelea a ver cómo es simplemente vamos a a partir de ahora a partir de este video todos los martes vamos a agarrar el top 10 de la liga super y vamos a probarlo con dicho Pokémon de cada hora destacada y como podemos ver ya en todo este transcurso del video podemos ver que este señor Diogo es bastante 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 tan que son y nada nada pero les puedo asegurar que nada por lo menos en este video les aseguro que nada lo va a one shotear aunque la defensa y la vida sean muy muy buenos el ataque no lo es así que esto hace que sea un Pokémon tanque la verdad no sea un Pokémon que ataque que se caracterice por hacer mucho daño en batalla sino que se caracteriza por hacer aguantar mucho tiempo en batalla básicamente ya que prácticamente los ataques cargados no le hacen mucho ustedes ya vieron como es que aguanta este señor creo que es un puño dinámico creo acá no un psíquico ni un psíquico ni un psíquico de Medicham XL le llega a sacar la mitad de la vida casi ningún Pokémon le saca la mitad de la vida acá vamos a ver también creo que un latigazo de Lickitung vamos a ver cuánto lo aguanta ya sabemos que Dewon es débil a lo que es planta y no llega a la mitad es que no llega a la mitad muchachos no llegan a la mitad casi ningún Pokémon llega a la mitad este Pokémon es muy muy tante es muy tante aguanta muchas cosas acá también podemos ver que también es débil a roca y un Stunfish que está en el meta este Pokémon está está top 2 creo top 3 una cosa así no sé actualmente en qué top está pero aguanta muchísimo aguanta una barbaridad muchachos y esto esto es la frutilla del post creo que se dice una onda certera o un Zap Cannon es un Zap Cannon el único el único que le sacó más de la mitad de la vida acá también vamos a poner otro resistil pero esta vez no con Zap Cannon sino que con onda certera muchachos la poderosa onda certera a ver cuánto es que le saca al Dewon y pimba no es que no muchachos aguanta una barbaridad esto ya acá ya me picó la curiosidad dije hay alguien que one shotee a Dewon hay alguien que aguante hay alguien que lo pueda matar hay alguien que lo pueda one shotear vamos a probar con Machampo Oscuro con un Close Combat no lo bajan muchachos no lo bajan vamos a probar con Raikou Raikou lo bajará Raikou no lo bajará no lo sabemos no lo sabemos nos va a tirar también un trueno que también hace el mismo daño que a Boca Harrow y en este caso también es un Raikou oscuro y ojo tampoco lo mata y bueno eso sería todo espero que les haya gustado espero que los haya informado sobre todas las cosas y ya saben un like se agradece una compartida muchísimo más suscribite a este canal si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos recuerden que abajo en el primer comentario de este video les dejo la lista de reproducción para que puedan ir a chequear todas las demás horas destacadas yo soy Eiji y nos vemos en la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.